¿El primer operador puede poner paredes blindadas? Creo que por la descripción sería Castillo ¿Oryx? No, no creo que sea Bonnie, yo creo que es... ¿Es el Capkan? Sí, exacto ¿Qué creo que es? ¿Qué me está contando? Manténlo sencillo, Adán, creo que está sobrepensando mucho ¿Termita? No ¿Flores? No Increíble Increíble Me siento avergonzado de no tener la respuesta de primera mano Después de tantos años jugando Si no es termita... ¿Goyo? No 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 No, es defensor porque dice las defensas O sea, ninguna defensa aguanta Termita abre paredes ¿Podría ir por Ace tal vez? ¿Ash? Sí Sí ¿Qué era, Ash? A ver, la granita de México juega a Ash No pudimos contestar esa pregunta bien Casi todos pro players de A juegan a Ash Y no pudimos contestar esa pregunta bien ¿Qué era, Axel? ¿Algo? Aquí, no